Hay mucha expectativa por la conferencia de prensa, lo que puedan decir tanto Rafael Nadal como David Ferrer a pocas horas de esta exhibición que van a ofrecer mañana en la capital. Tenemos información en vivo. Estamos ya con Richard Girón. Adelante Richard, buenas tardes. Bien, Tocayo, seguimos aquí en la conferencia de prensa. Ya se está iniciando en estos momentos. Está el representante dando, digamos, las palabras de bienvenida tanto a Rafael Nadal como a David Ferrer en lo que se refiere a esta conferencia de prensa, ¿no? Se tenía programado para las 3 y 30 de la tarde, 4 de la tarde. Está empezando recién. En breve vamos a escuchar las palabras a Rafael Nadal como también a David Ferrer. Bueno, pero también está un representante de una marca internacional. Aquí también, bueno, pues uno de los apreciadores de este magno evento. Pero lo cierto es que la expectativa es total y, como te lo decía, ver a tenista número 1 del ranking del ATP, Rafael Nadal y a David Ferrer, el número 3, definitivamente es algo muy especial aquí en nuestro país. Es algo, como te lo decía, Tocayo que nos da todos los días. La expectativa está ahí. Se le ve a los dos muy frescos. Al margen de todo son grandes amigos y eso también toma en cuenta para el buen momento y la tranquilidad y la soltura con la que se muestra tanto Rafael Nadal como David Ferrer. Aquí reiteramos en este inicio de la conferencia de prensa. Como te lo decía, el partido se jugará el día de mañana a partir de las 2 de la tarde en el Jockey Club. Están totalmente agotadas las entradas, así que todo indica que va a ser una gran exposición de ambos tenistas y, obviamente, bueno, pues a un Adal que viene de una manera bastante importante, Tocayo, en lo que se refiere a su nivel tenístico, sobre todo lo que ha logrado en la última parte del año. Seguimos aquí, es RPP directo desde un céntrico hotel de Miraflores, reiteramos, con la conferencia de prensa de Rafael Nadal, el tenista número 1 y David Ferrer, número 3 del mundo, aquí teniendo la posibilidad de estar, bueno, pues recibiendo algunos presentes, sonriendo, tranquilos. Y, definitivamente, bueno, pues, hasta ellos mismos aplauden la situación que se da, lo cierto es que hay... Muchas gracias. También esto, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señor Park. Bueno, ahora Rafa y David Gustoso van a atender de manera ordenada las preguntas de toda la prensa.